Hola hola, mis suscriptores que no dejan like, ¿cómo están? Bueno espero que estén bien. Bueno chicos, antes de iniciar con el vídeo quisiera decirles que no se les olvide dejar su like, suscribirse, y seguirme en mi perfil de Roblox que está acá abajo en la descripción para que puedas jugar conmigo cada vez que esté conectado. Le mando saludos al suscriptor que está aquí en pantalla, ya que me dio una idea para una creepypasta, y se tomó el tiempo de escribirla. Chicos, recuerden que los demás saludos serán al final del vídeo, así que no se les olvide quedarse. Recuerden que el próximo vídeo seguramente será una creepypasta nueva, así que estoy viendo si por el viernes o sábado. Ya que estaré subiendo en esas fechas el vídeo, y si me va bien. Puede que sea el jueves. Así que bueno chicos, sería de gran apoyo si comparten el vídeo y nos ayudan a que este canal sea más conocido. Ya saben que pueden compartir el canal con más amigos que les guste Roblox, con sus novias, con tus amigos, o con cualquier desconocido porque no carnal. Así que bueno chicos, una vez dicho esto, que comienza el vídeo. Breaking Point. Breaking Point, es un juego en el cual tú estás con varios jugadores en una mesa, entre todos esos jugadores va a haber un asesino secreto. Lo sé, no es una idea que ya sea nueva en Roblox, pero tiene su función. En realidad este juego tiene varios modos de juego. Hay un modo en el cual va a haber una pistola al azar que se le va a dar a cada jugador, el jugador debe decidir si matar en público o con las luces apagadas para que nadie lo vea. Ya una vez que hayas elegido una de esas dos opciones, tienes que dispararle a quien tú quieras, sacándolo de la partida. Y así se va a ir con varios jugadores al azar, y ya al final de la partida, quedarán dos jugadores, los cuales se tendrán que matar con un cuchillo, y el que gane de los dos, es el que ganará la partida completa. Hay otro modo en el cual el juego elige un asesino al azar, y ese asesino tiene que matar a todos los jugadores sin que nadie se dé cuenta que es él. Pero en cada asesinato va a haber una votación para expulsar a alguien quien crean que es el asesino. Si tienes suerte y logras que nadie sospeche de ti, al final cuando queden pocos jugadores tú ganarás la partida. Y hay otro modo de juego, en lo personal es de mis favoritos. Donde va a haber como un pato pato ganso, ya saben como es el juego que jugábamos cuando éramos chicos. Y si el tipo que está eligiendo te elige a ti, los dos se tiene que matar con los cuchillos que les va a dar el juego, sin duda, este juego realmente es bastante bueno una vez que logras entender las jugabilidades. Lo único malo de este juego, es que si tienes la suerte como yo, de que te matan al inicio. Tienes que esperar a que acabe la partida para volver a jugar. Lo cual es algo frustrante ya que no muchas quieren esperar. Pero sin duda este juego realmente es bueno en mi opinión, y uno de los pocos juegos buenos que quedan en Roblox. Bueno, este juego no es nuevo en Roblox. Ya muchos lo han de conocer, incluso tengo un clip en mi canal de este juego. El juego se llama, Parkour. Este juego como su nombre dice, lo único que tienes que hacer es, Parkour. Pero no solamente eso, el juego se puede jugar como tú quieras. Estás en un mapa de una ciudad, y tienes la libertad total de ir a donde tú quieras haciendo Parkour. Lo bueno de este juego es que al inicio te dan un tutorial para que sepas como brincar y arrastrarte, y pasar los obstáculos básicos. Conforme vayas avanzando y haciendo más Parkour, el juego te va subiendo de nivel y dándote títulos bastante geniales. Si eres fan de este tipo de juegos, sé que esto te va a encantar. Ya que digamos que es una combinación de Parkour, y una combinación de Unobi. Ya saben, esos juegos de antes de Roblox. Otra cosa buena del juego, es que puedes jugarlo en tercera persona o en primera persona, aunque es preferible jugarlo en primera persona, ya que las animaciones de los brazos y de las caídas son bastante geniales. La verdad este juego es uno de mis favoritos y lo llego a jugar para desestresarme, eso sí, si no sabes brincar muy bien y te atoras en algún obstáculo de algún edificio, a veces suele ser algo castrante querer avanzar. Muy bien. Acá les tengo un juego bastante peculiar. El juego se llama Computer Score. Este juego la verdad lo conocí gracias a un youtuber inglés de Roblox que hace vídeos bastante geniales. En este juego, digamos que es un tipo de juego Rodeplay. Eres un empleado de una planta nuclear, y tu único trabajo es mantener un núcleo. El cual es una bolita redonda gigante de energía. La cual tienes de tener una temperatura promedio que no sea tan caliente ni tan fría. Los demás jugadores que van a ayudar a eso, ya que el mapa es muy inmenso y literal estás en una planta nuclear gigante. Puedes hacer varios trabajos como activar los líquidos para que se enfríe el núcleo, o ayudar a mantenerlo a una temperatura regular. Para eso tendrás que ir a una sección de trajes en los cuales te tienes que poner trajes ya sea tu trabajo. Si tu trabajo es mantener el núcleo a salvo, tienes que ponerte uno de esos trajes amarillos para poder entrar ahí y que la radiación no te mate. Y si tu trabajo es contra incendios, solamente tienes que ir a los lugares del mapa y ver que todo esté en orden, y apagar incendios que pueda haber. Para eso está el traje de bombero que te da una manguera y cosas exclusivas en el juego. Sin duda este juego es bastante genial, ya que hay jugadores con rango alto que pueden llegar a matarte si haces algo mal, o si tratas de sabotear alguna cosa para que todo el lugar explote. Y no es broma, literal puede explotar todo el lugar si no se cuida bien. Si el núcleo llega a estar muy frío o muy caliente, la base estará en evacuación y tendrás que ir a un lugar de la planta nuclear donde hay unos cohetes. Y una vez llegando a esos cohetes tienes que irte del mapa. Hasta la próxima. Este juego es bastante entretenido ya que no solamente te dan la libertad de moverte libremente en una planta nuclear, sino que también te ayuda a mantener al lugar a salvo. Y de fallar, bueno, pasaría esto. Muy bien chicos, acá les tengo uno de los clásicos de Roblox de hace años. Este juego ya muchos lo han de conocer. Epic Minigames. ¿Qué les puedo decir de este juego? Debes de jugarlo porque si eres un jugador al que le gusta el parkour, los juegos clásicos de Roblox, acción, trabajo en equipo. O incluso jugarlo con tus amigos en alguna llamada. Epic Minigames es un juego que no puedes perderte, ya que el juego como dice el nombre, hay varios minijuegos en un mapa los cuales tú tienes que ir pasando, y recaudando títulos, cosas para tu inventario, y lo que te van a ir dando conforme pases el juego. Va a haber veces que haya minijuegos fáciles, y habrá veces que haya minijuegos difíciles que realmente te vas a estresar. El juego es bastante bueno, estás en un hobby, y el juego te teletransportará a un mapa que toque junto con los demás jugadores, entre todos tendrán que sobrevivir al minijuego, o pasarlo. Y no es broma, hay muchísimos minijuegos los cuales tú puedes pasar, hay algunos en los que tienes que sobrevivir, unos en los que te tienes que esconder. Y otros que son de la mayoría en los que tienes que trabajar en equipo. Pero si tienes mi suerte. Siempre te va a tocar con el equipo más pendejo que no hace nada y solamente anda ahí para joderte y mamarte el juego y que no saben jugar o anda a ck me cago en todo. Si quieres pasar un buen rato con amigos o jugar y no aburrirte, sin duda te recomiendo mucho el juego de Epic Minigames. Y ya para finalizar este top. Les traigo un juego bastante popular y clásico de Roblox, que la verdad me estoy viciando demasiado a él. Chicos y chicas. Pajeros y pendejos. Murder Mystery, es un juego el cual debes de jugar. Y antes de que me salgan con sus mamadas de que es una copia de Amonus. Este juego salió mucho antes. Aunque en realidad chicos, Murder Mystery es un juego técnicamente como Amonus. Así que bueno hasta aquí llegó el vídeo, gracias por verlo y adiós. Bueno chicos, Murder Mystery es un juego que realmente es bastante bueno. Se eligen a dos jugadores. Uno es un sheriff, y el otro es un asesino. El objetivo del asesino, es matar a todos los jugadores del mapa, incluyendo el sheriff y ganar la ronda. Eso sí, lo más culero del juego, es que a veces solamente te toca de tres horas, solamente dos veces ser asesino. Ya que dependiendo la cantidad de jugadores y de tu probabilidad de ser asesino, te puede tocar ser o no ser. Esa es la cuestión. Bueno chicos y el otro rol es el de sheriff. El sheriff, lo único que tiene que hacer, es no ser un pendejo de primera y estar atento a que el asesino mate a alguien, para que él pueda dispararle al asesino con su pistola pedorra que le dan, y así ganar la partida y salvar a todos. Una cosa chida del juego, es que si el asesino llega a matar al sheriff, alguien más puede tomar su lugar, agarrando la pistola en el lugar donde esté muerto el sheriff, y así vengar al muy pendejo. Y ganar la ronda. Bueno chicos, hemos llegado al fin de este vídeo, así que ahora vayamos a los saludos y a la despedida para acabar esto. Gracias por ver el video. Otra cosa, es que los links de los juegos que se vieron hoy estarán aquí abajo en la descripción, también en caso de que quieras ir a jugarlos por tu misma cuenta. Y ya después me cuentan por Discord sus experiencias. Y hablando de Discord, recuerden que tenemos un servidor en el cual se pueden unir y en el cual ya estoy más activo, donde puedes hablar personalmente conmigo, y hablar con los demás suscriptores para compartir cosas del canal y compartir todo lo que quieran en el Discord, eso sí, siguiendo siempre las reglas que están ahí, en el servidor. Así que bueno chicos, espero les haya gustado este vídeo, no se les olvide suscribirse, los veré la próxima semana o tal vez esta semana con un nuevo creepypasta. Así que bueno chicos, hasta aquí llegó yo, y me despido. Chao.